Bienvenidos a Quiz Locura. Hoy jugaremos a Elige un regalo de 4, edición 60 regalos. Tendrás que elegir un regalo de 4 opciones. ¿Qué color te gusta más? Oro, rosa, azul o negro. ¿Eres capaz de adivinar los 60 regalos correctamente? Antes de empezar, dale like y suscríbete al canal. ¡Empecemos! Elige tu casa. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Oro, rosa, azul o negro. Espero que hayas elegido bien. Elige tu auto deportivo. Elige tu dinero. Dale like si te gustan estos videos. Elige tu mascota. Espero que hayas elegido bien. Elige tu lugar de vacaciones. Espero que hayas elegido bien. Elige tu setup gamer. Elige tu celular. Elige tu reloj. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Espero que hayas elegido bien. Elige tu laptop. Espero que hayas elegido bien. Elige tu habitación. Elige tu living room. Elige tu vestidor. Elige tu baño. Elige tu baño. Elige tu baño. Espero que hayas elegido bien. Elige tu cocina. Elige tu casa. Elige tu televisor. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu casa. Elige tu patio. Elige tu patio. Elige tu patio. Espero que hayas elegido bien. Elige tu piscina. Espero que hayas elegido bien Elige tu torta Elige tu anillo Elige tu colgante Elige tus aretes Elige tus zapatillas Elige tu sofá Elige tu lugar de trabajo Elige tu motocicleta Elige tu bicicleta Elige tus anteojos Elige una caja ¿Qué color te gusta más? Elige tu bolso Espero que hayas elegido bien Elige tu mochila Elige tu vestido Elige tu outfit Espero que hayas elegido bien Elige tu desayuno Elige tu almuerzo Elige una caja ¿Qué color te gusta más? Elige tu cena Elige tu postre Elige tu postre Elige tu silla Gamer Elige tu teclado Gamer Elige tu camioneta Elige tu SUV Elige tu SUV Elige tu jet privado Elige tu jet privado Elige tu puesto Elige tu peda Elige tu MIT Elige tu tuba Elige tu tuba Elige tu tabla Elige tu consola Elige tu osito de peluche Elige tu jardín Dale like si te gustan estos videos Elige tu candelabro Elige tu color de cabello Elige tu casa rodante Elige tu dron Elige tu bañera Elige tu moto de agua Elige tu cámara de fotos Elige una caja ¿Qué color te gusta más? Elige tus valijas Elige tus valijas Elige tu casa con auto Espero que hayas elegido bien Elige tu perfume Elige tus auriculares Elige tu billetera Elige tu billetera Vamos con la última Elige tu vehículo Y aquí llegamos al final De nuestro divertido video Si te ha gustado dale like Y compártelo con tus amigos Elige uno de estos dos videos Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video